A fondo Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con Lichu En el vídeo de hoy vamos a probar la moto de Lichu Me va a llevar a hacer una ruta, va a ponerme un poco al límite para ver cuál es mi reacción En el casco nos engancharemos una GoPro y un micrófono para que me podáis escuchar y así ver un poco mi reacción Haremos también algunos plantes los dos encima de la moto, tomaremos curvas como él sabe y demás Y vamos a ver qué tal Lichu también tiene un canal de Youtube dedicado a moto Tiene tutoriales de cómo plantar ruedas, rutas, habla de neumáticos y bueno, de todo lo que tiene que ver con la moto Tendréis un canal en la descripción por si queréis pasaros Y obviamente suscribiros, ¿no? Claro, a mi canal y al suyo Y bueno, vamos a hacer un pequeño montaje a ver de lo que es capaz de hacer Lichu en moto Y luego iremos a que me ponga al límite ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos ahora a plantar los dos en la moto Vais a ver mi primera reacción y vamos allá, que tengo mucho miedo ¿Qué pasará? ¿Le impresionará, gritará, llorará? De todo un poco ¡Vámoslo a ello, eh! Va Vale, pues ya estamos en la moto Damos la vuelta y vamos a hacer el primer plantel A ver, coge todo, eh Sí, preparado Roto como que me voy a caer ¡Dios! ¡Buah! ¡Qué empieco! Me he quedado sin palabras y todo ¡Buah! ¿Mola o no mola? Sí, parece que te voy a sacar de verdad, eh Tú, si te cogen a mí es imposible que te caigas Te lo juro, pensaba que me daría más miedo, pero súper bien ¿Vámoslo ahí otra vez? Vale, va ¡Buah! Bueno, cuéntales, ¿no?, a tus suscriptores la experiencia Dios, es brutal, de verdad Parece que me vaya a caer, pero no ¡Vá, ve, ve, va! ¡Cógete! Va, me cojo ¿Cómo van los brazos? Los brazos bien ¿Es posible que me esté resbalando del asiento o algo? Sí, puede ser, pero es normal A ver, al ponerse así, tú vas para abajo Tú no te caes porque te coges a mí Yo me cojo al manillar Entonces tú te tienes que ir cogiendo a mí ¡Qué guapo! Aquí de verdad, plantaba rueda y me veía de espaldas completamente y que me caía yo Vale, este montaje ha estado guapísimo ¿Qué pasa? Que estaba haciendo postureo Vale, ha estado guapísimo lo que estamos haciendo Queda un montaje muy guapo La experiencia guapísima Ahora Xavi va a probar la moto de Lichu Que Xavi nunca ha cogido una moto tan grande Y luego nos iremos de ruta Y me pondrá al límite por curvas y demás Así que vamos a ello ¡Pero no le ha hablado, Marista! ¡Pero que me resbalabas tú! ¿Reacción? ¡Vaya, tila llorando y todo tú del viento! ¡Oh, déjame el casco! ¿Tú te vienes a probarla? Sí ¡No, pero yo detrás! Ah, vale ¿Plantando y eso? Sí ¡Va, sumo! ¡Está apuntando en medio! ¡Oh! 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 Bueno, vamos a hacer ahora la ruta, que es por allá, son un montón de curvas, rectas y demás. Va a ponerme al límite, vamos a grabar mi reacción con el micro, con la GoPro, y vamos a ello. Pues empezamos con la ruta. Vamos a ver cómo van estas curvas. ¡Buah! ¡A fondo! ¡Dios! ¡Dios! Creo que me impresiona más esto que plantar. ¡Buah! ¡A punto de tocar suelo! ¡Dios! ¡Que lo juro! ¡En vídeo igual no se aprecia, pero ¡buah! ¡En la realidad estoy flipando de verdad! ¡Dios! ¡Buah! ¡Buah! ¡Que tengo el suelo de nada, tío! ¡Buah! Todo el plante que se ha marcado. ¡Buah! 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 ¿Qué tal? ¡Estoy flipando de verdad, eh! ¡Buah! ¡Buah! Esto es una locura. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ahora de ahí le cruce dar la vuelta y para abajo. Vale, va. Pues aquí damos la vuelta y ya volvemos al coche con los demás. ¡Dios! ¡Ahora sí que vamos a fondo! ¡Dios! ¡Esta curva sí que son una locura de verdad! ¡Fuuuh! ¡Uuuuh! ¡Aquí derrapando! ¡Buah! ¡Buah! Es que ya no sé ni qué comentar, de verdad. Yo estoy callado de la adrenalina. O sea, estoy flipando y no me salen ni las palabras. ¡Buah! ¡Buah! ¡A fondo! ¡Buah! 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 ¡Mapísimos, eh! Vale, pues este ha sido el video de hoy. Es que es una locura. Creo que en cámara nos ha captado lo que he vivido porque, de verdad, casi que tocando el suelo, plantando a fondo... ¡He flipado, he flipado! Totalmente. Una adrenalina brutal. Pero me ha encantado. Tenéis el canal de Richu en la descripción por si queréis ver más cosas de estas que ya no sé ni hablar de la adrenalina. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Dadle a like. Suscribiros. Y compartid el video. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el próximo video. y